... Hola, llámame Jorge Varela. Jorge, tengo la impresión de que este trabajo tiene dos partes. Una que es artesana, que sería esta, y otra conceptual. Sí, hay una parte artesanal, que por un lado hay partes que fago yo y otras partes que hacen cargo un carpinteiro. Bueno, esta es una serie de pezas que estoy haciendo ahora, que tienen por título No fagas cosas pesadas, que después tienes que cargar con ellas. Tenho como dos partes de trabajo. Una que son los habitáculos, que después de donde ven todas estas pezas, que eran pezas como más grandes, en que conformaban como una especie de espacio confortable, pero que al mismo tiempo era un espacio represivo. Esta sería una peza como para, le mongo un esquís, serviría como para desplazarse por la neve. Esta peza, cuando oficien, teña que ver con otra serie. Antes falabase dos habitáculos, y otra serie no que traballaba, era son autorretratos de mí mismo. Y este es un retrato, lo boneco, que también salía como un retrato amigo. ¿Y el retrato oficielo a ti? No, en este edificio el medio hermano, el medio hermano Javier. Porque aquí estamos compartiendo el espacio, o tengo un hermano. Sí, el medio hermano Javier. Que el pintor. Que el pintor, sí. Este sería como peza de inverno, porque utilizaría en inverno para neve, ¿no? Ya de verano. Ya de verano, mira, de verano estoy ahora haciendo una peza, que, bueno, partiu de un mapa de Galicia, dos mapas de Galicia que había en 3D. Por otro lado, una semisfera, le va a una quilla de baixo. Y después, va a funcionar como... Una joya. Como una joya, sí, que levaban os rapaces de corcho, y que levaban para aprender a nadar. Entonces, levarei na espalda, y una especie de ese, ¿no? Como de otro mundo, pero que no sabe muy bien si es varas, o levalo contigo, o faixe ir para adelante, ¿no? Estas eran unas pezas que facía otro ámbito en el que trabajaba, que eran los retratos. Estas pezas, aquellas de allí, que también son retratos, facían referencia a un artista austríaco, do barroco, que se llama José Xavier Messermitz, que, bueno, era un escultor clásico, ¿no? Un clásico romántico. Pero, en un momento, en Sarros, en la súa casa, pusese a facer retratos de sí mismo, con apariencias como muy extrañas, ¿no? Como colgado, gritando, como... Que era como muy extraño para esa época. Después apareció morto. Esta peza, ¿no? Puedes la bala. Peza. E deterse o pelo negro dentro, absorbe totalmente a luz, co que non se ve casi o fondo, ¿no? Este se titula Black Hole. Pero, a mí, o que sí que me parece, como referencia, é como dun culeiro. Un culeiro es que levan en... Estote de Rivadavia, que levan os... ¿Sabes? Para levar o viño. En el año pasado, estuve facendo con una compañera, que se chama Andrea Vázquez, e unha serie de vídeos que se chama... Bueno, a serie chama-se Desplazamentos da Lectura, e que facemos como unha reflexión sobre distintos textos teóricos de filósofos, artistas. Este concreto encarado que un... E... Xemos unha extracción de fragmentos de un texto de Rosalind Krauss, un artigo que se titula A escultura no campo expandido, e adaptámoslo co título Unha canción expandida. Tengo un componente también bastante cómico, ¿no? E o que fala é de esa manera de volver a reinterpretar los textos e facerlos flexibles, ás veces, para... para o resto da ciente ou para os artistas. ¡Suscríbete al canal!